Ya se terminó la diversión. Es hora de que estos mortales que siguen deshonrando a los híros conozcan el verdadero poder de una de ellas. Y que no es que es el momento perfecto. No tienes ningún caso apresurado. No es como tú dices. Pobres criaturas infames. Arrumpirte el tiempo de la vida. 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 Gracias.